Estuvimos en una reunión del SECOED hoy para analizar cómo estamos enfrentando los diversos actores de estos efectos de la sequía que está asolando al Uruguay, naturalmente también al Departamento de Colonia. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo cada uno? OCE, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Salud Pública, Intendencia, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, bomberos, especialmente bomberos, que también hemos tenido incendios en varios lugares del Departamento de Colonia. Los trabajos que se están haciendo con los productores rurales, con el tema de tajamares, limpieza de tajamares, y también suministro de agua potable y no potable, que creo que en el mes de febrero superó el millón de litros. ¿De agua? ¿Solo o no potable con destino animales? Solo o no potable con destino animales. Es decir, que realmente los efectos son variados y tenemos que estar diariamente dedicados a paliar esos efectos. Mañana en Tacuarembó, en la Patria Gaucha, una reunión de los intendentes con el Ministro de Ganadería para también analizar alguna ayuda económica a aquellos productores más golpeados por la sequía. Así que se está trabajando y vamos a continuar en eso. Gracias.